Y sin duda una de las bandas de rock puertorriqueñas más trascendentales es Puya, formado en 1988. El grupo se destacó desde sus inicios por fusionar el rock pesado con ritmos autóctonos puertorriqueños, incluyendo la salsa. Son muchos los logros que han obtenido en su trayectoria como ser el único grupo local en presentarse en el Oz Fest, entre otros logros. Así es, Mayra, y desde el 2009 Puya ha regresado de manera intermitente, pero ahora está comenzando una nueva etapa. Luego de presentar hace unas semanas a su nuevo cantante, hoy Ramón, Eduardo y Diego se encuentran con nosotros para hablarnos de este fin de semana que va a estar en Viva la Rock en Oaxaca. Claro que sí, es como una nueva etapa para Puya y para el rock también en Puerto Rico, el rock en español. Sí, se ha sentido un resurgir, un aire que se siente, que la gente está bien motivada con esto y nosotros especialmente nos habíamos tocado aquí hace dos años. Y pues Diego es la primera vez que se presenta con el grupo en vivo. Qué bien, o sea que los fans van a poder disfrutar de un momento histórico. Correcto. Es como el pase de batón, ¿verdad? Y esta nueva etapa. Ustedes próximamente ahora con la incorporación de Ramón grabarán, ¿tendrán una nueva producción? La incorporación de Diego. De Diego, perdona, de Diego. Sí, estamos en mira hacia eso, hemos estado trabajando nuevo material poco a poco y tenemos unos cuantos temas nuevos que probablemente el año que viene lo vamos a grabar. Sí, Diego, ¿qué te parece entrar en Puya ahora, en esta nueva etapa? Un grupo de los más famosos desde los 80 para acá. Ciertamente tiene todo ese peso. Hay muy pocas palabras que realmente pueden conectar todo lo que se siente. Sin embargo, lo único que yo creo que puedo decir es bien importante, es un legado lo que ellos han trabajado durante estos años y poder continuarlo con ellos en esta etapa para mí es un privilegio, de verdad. ¿Tú los seguías también? Ciertamente, sí, es algo que conectaba naturalmente sin conocerlos a ellos personalmente, pero su música sí la conocía. Y ahora pues mejor porque también podemos no solamente colaborar como músicos, sino también conocernos como personas. ¿Cómo llegan a la selección de Diego? ¿Hubo varias audiciones? ¿Escucharon a varios cantantes? Sí, con procesos, sí. Fuimos en un proceso de audiciones este año, se audicionaron diferentes personas y cuando llegamos a Diego, pues él tiene un metal de voz bien bonito y bien agradable. Y fue bien emocionante integrarlo a la ecuación de Puyas porque él trae mucho folclore puertorriqueño en su voz. Y eso es gran parte del sonido de Puyas. Es un nuevo comienzo para la banda donde la fusión sigue evolucionando. Y va a ser bien emocionante. Ustedes son de las pocas bandas de rock en español en Puerto Rico que hacen eso, que han incorporado otros géneros que uno diría, mira, no way, nunca se van a juntar estos dos géneros. Y la pregunta sería, entonces, si también van a incorporar lo que es el nuevo movimiento, ¿verdad? El reggaetón, el trap, etc. Bueno, pues, mira, de esto no se ha escrito un libro de reglas, tú sabes, uno nunca sabe dónde. Y a ustedes les encanta experimentar. Pero, pues, siempre tenemos nuestros gustos musicales, que es lo que nos llama, ¿verdad? No necesariamente la música urbana creo que ha sido uno de ellos, pero sí, a lo mejor hay algún elemento, no sé, cualquier cosa puede pasar. Ay, Diego tiene lo que dice ahí. Me atrevería a añadirle a eso, ¿verdad? Con mucho respeto, que eso ya está ahí. Porque si ya Puyas está utilizando las distintas claves del Caribe, todas esas métricas que vienen de la percusión, de lo que le damos afrocaribeños, afroantillanos, ya si el reggaetón también viene de esa misma raíz, pues ya se está ahí. Claro, y además de los instrumentos, ustedes incorporan también los instrumentos afrocaribeños en su grupo. O sea, que eso tampoco, eso también es bien único de ustedes. Y para los fanáticos de Puyas, el sábado a las 7 le toca a ustedes, ¿verdad? No, a las 11 de la noche estamos subiendo, pero las puertas del evento las abren a las 2 de la tarde porque, o sea, es un sinnúmero de bandas. La actividad empieza el viernes 30, con un solo boleto puede ir los dos días, el viernes y sábado, y pueden hasta acampar allí, si quiero buscarse un hotelito por ahí cerca. Y es un turismo cultural musical. 22 bandas, es la primera vez que esto pasa en Puerto Rico, 22 bandas locales en un mismo sitio. Esto es como Marisol, como es Marisol Part 2. Y además esa es la región, esa es la capital del rock, ¿verdad? La región oeste. De Quebradillas tiene mucha historia. Exacto. Pues qué bien, hasta acá, ¿allá van a estar ustedes? ¿Y quiénes más? Si le podemos también mencionar al público. Bueno, ustedes van a estar facilitando Viva Nativa, Puerta de la Sexta, Gumbayabari, Sol de Menta, Geoplaneta, Geoplaneta, van a ver, bueno, y las bandas de... Los Bronson, los Han, que hay como que de varias generaciones de bandas, tú sabes. Que va a haber mucho turismo externo este fin de semana en el arioeste de Puerto Rico. Y muchas generaciones, que yo me atrevo a apostar, que verá, hay algunos que pueden llevar a sus hijos, que también están disfrutando de una nueva interpretación del rock, y ahí comparten, ¿verdad? Que es un buen evento también para compartir en familia. Sí, correcto. Y el setting en la playa de Guajataca es bien linda, es una de las esquinas mías favoritas de la isla. El setting está excelente. Y tienen dos días para disfrutar. Correcto. Y aprovechan y se quedan por la región y hacemos turismo interno también. Y nos ven a las 11 de la noche el sábado. Y cuando tengan esa nueva producción, pues les pedimos que regresen para compartirla con el público y con sus fans. Muchas gracias. Mucho éxito. Muchas gracias. Bueno, recuerde sintonizarnos mañana a las 12, donde le tendremos obviamente las noticias del día y así se podrá enterar también de acontecimientos internacionales los más recientes. También estará con nosotros el Gran Combo. Estamos musical, pero en todos los géneros. Así que no se lo pierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!